Este es el día 2 documentando mi mudanza a Madrid. Primero me fui al corte inglés pensando que aquí se podía abrir una línea telefónica, pero resulta que no, solo venden teléfonos. Así que me fui a Gran Vía y entré a Uniclo, que me encantan los básicos, yo me he visto full así. Hay un set de joggers y sweatshirts que lo quiero demasiado, pero bueno, en el futuro también están estas camisas que tengo demasiado tiempo queriéndolas, me parecen demasiado lindas. Luego me fui a Malasaña, entré a un poco de Concept Stores que tienen de todo y me encantó. Hay unos vasos para el matcha que los quiero demasiado. Entré también a Aliexpress a ver si había algo interesante, pero en verdad no. Encontré estos Twinkies que luego me arrepentí de no haberlos comprado, pero 8 euros me pareció como demasiado. Luego me fui a almorzar ramen en un lugar que encontré que sí, en Google Maps, y en verdad me sorprendió demasiado porque mira solo estos dumplings, mira estas giosas con esa falda crujiente, estaban demasiado, demasiado buenos. Me pedí un tonkotsu ramen de shio, que el tare es de sal y estuvo brutal. Esto fue lo que gasté. Luego como todo está cerca, entré a Flying Tiger y había demasiadas cosas, compré este rallador de queso, al fin tengo rallador de queso, y me fui a encontrar a Plaza España con Cristina, y Cristina tardó dos minutos en darse cuenta que yo estaba atrás de ella. ¿Cómo está pasando? Nos fuimos al mercado chino, me compré kimchi, soju y estos snacks de nori, que son demasiado buenos sabor a kimchi. Luego también entramos a Hanzo, que es una cafetería que he pasado como mil veces por al lado y siempre está demasiado full, entonces aprovechamos para tomarlo un matcha, y compré una torta de limón y una galleta que estuvo demasiado buena, y terminamos el día echando chismes en Plaza de Oriente. Solo miren este atardecer.